El tema del dinero en la política es un tema y un problema en muchos lados del mundo, no solo en la Argentina. Es el principal problema que tienen hoy las democracias, cómo controlar la plata que circula en la política, no solo en las campañas, sino también en el financiamiento ordinario. Y en Argentina yo creo que el principal problema que tenemos es que no hablamos o nos cuesta hablar de cuánto salen las campañas electorales. En Argentina no sabemos cuánto se gastan las campañas. Lo que figura en los registros oficiales, todo el mundo sabe que es muy menor a lo que se gasta. En ningún lado del mundo es el total de lo que se gasta lo que está en un registro oficial, pero claramente en Argentina tenemos un problema de menos información de la que deberíamos sobre cuánto se gasta en una campaña. Hay dos grandes problemas eventuales en un financiamiento de campañas. Uno es que se gaste mucha plata, porque cuanto más plata se gasta, hay algunos que tienen menos posibilidad de llegar a esa cantidad de plata, entonces están en menor posibilidad de competir. Pero otro, aún creo más importante, que es que financien las campañas fondos que vengan de orígenes ilegales, sea por el narcotráfico, sea por distintos mercados ilegales que después puedan influir en la política. Y eso es un grave problema que tienen muchos países en América Latina hoy. En el caso de Argentina tuvimos un caso muy importante en el 2007, con la denuncia y después, posterior muerte, de algunas personas vinculadas a la efedrina, la campaña del 2007, por lo cual es un tema muy relevante, para el cual se requiere un sistema muy sofisticado de control y regulación para poder detectar esos fondos y no permitir que financien las campañas. Según los topes que establece nuestra ley electoral, este año, para la campaña presidencial, el máximo que se puede gastar es de 250 millones de pesos. Después hay un máximo idéntico para los candidatos al Parla Sur, que se eligen por primera vez este año. Y después hay topes para las elecciones de diputados nacionales, y en los ocho distritos donde se eligen senadores también hay un tope para esa categoría de cargos. En la Argentina tenemos una ley nacional que regula las campañas nacionales, y después hay un gran potencial agujero negro en cuanto a qué incluyen las campañas y la regulación de las campañas en las provincias. Y para decirte un dato muy importante, la provincia de Buenos Aires no tiene una ley que regule el financiamiento de las campañas. Por lo cual, una cosa es lo que se regula a nivel nacional, pero otra cosa es lo que se puede gastar en las campañas para intendente, para gobernador, que no están comprendidas por esos topes que son los topes de una campaña nacional.